Los artistas van a estar como cada domingo, por supuesto, en este pago donde nací. Nosotros esperamos que a ustedes les esté pasando tan bien, como lo estamos pasando nosotros aquí en nuestros estudios, con los músicos, con las distintas expresiones que vamos a tener como cada domingo. Hay una nota muy, pero muy especial. Queremos contarles que estuvimos con los chicos del grupo Quijanos. Nosotros llegamos al estudio de grabación en el sector oeste de la ciudad capital de Santiago del Estero y nos metimos en la intimidad, cómo se hace la grabación de un disco. Escuchamos el juego de voces, un poquito los instrumentos, cómo trabajan los técnicos para grabar un disco. Esta es la idea también de mostrar la intimidad de los artistas en este pago donde nací. Nos vemos. Esta es la nota con los Quijanos en el estudio de grabación. Estamos contentos por tu visita aquí al estudio. Y bueno, aquí es nuestra casita. Aquí es donde se arma todo para llevarle al escenario a la gente. Y bueno, aquí es donde se labura a pulmón, como se dice así. Y estamos muy contentos de estar aquí en tu programa. La verdad es que estamos agradecidos también, porque nosotros trabajamos muchísimo por el interior. Y la verdad es que tu primer programa tiene una repercusión impresionante. Y a todos hemos invitado para que vean tu segundo programa. Así que bueno, ojalá que la gente esté viendo. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Este disco se llama Tus Mentiras. Es un disco muy romántico. Lo hemos armado con los changos. La elección de los temas está basado en que va a ser todo romántico, boleros, canciones. El disco que vamos a estar presentando es el 17 de septiembre, viernes. Empieza a las 22 horas, pero nosotros invitamos a las 21. Para que la gente se pueda acomodar cómodamente, pueda tener su lugarcito. Y estamos con mucha expectativa con respecto al show, porque estamos viendo, armando para que todo sea completo. Estamos, la primera parte va a consistir en todos los temas nuevos del disco. Hay una parte intermedia que es una sorpresa para todos, que se siente la contada fuera de cámara. Y después, la última parte va a ser con todos los éxitos y con todos los temas que la gente siempre nos pide. La verdad es que sigue siendo el mismo estilo. Sigue siendo lo mismo porque la elección de los temas lo hacemos nosotros. Lo armamos, cantamos los mismos changos. Así que sigue siendo el mismo estilo y con las mismas, con el mismo amor hacemos. Desde el primer disco que hemos hecho hasta el de hoy, se tiene el mismo amor hacia todos los temas. Cada tema nos enamora para poderlo cantar. Y así se han formado los quijanos. Hemos comenzado ya en lo que es Buenos Aires. Hemos hecho la provincia de Buenos Aires, que es un trampolín para todos los músicos. La estamos haciendo despacito. La idea es ahora ir a Córdoba. Tenemos un compromiso este fin de semana en La Rioja. Gracias a Dios. Y también trabajando sobre todo en el interior del país, de la provincia. Creo que por ahí no se le da tanta importancia al interior de nuestra provincia. Pero creo que son consumidores de nuestra música impresionante. Y eso lo comprobamos nosotros día a día donde vamos. Pero como decías vos, la idea es llegar a todo el país. Creo que lo estamos haciendo a pulmón y se nos está haciendo difícil. Pero a la vez tiene ese gustito de ser lindo y de decir, bueno, vamos a sacrificarnos para que llegue. Llegamos al final de nuestro programa agradeciéndoles a todo el equipo de trabajo, técnicos, editores, camarógrafos. Porque durante toda la semana estuvimos trabajando mucho para este programa. Las distintas expresiones culturales van a volver el próximo domingo en este Pago Donde Nací por Canal 7. Nos despedimos. Nos estamos yendo al patio del indio Frelán González. Hoy el indio Frelán González está festejando su cumpleaños. Cumplió el miércoles 25, pero lo festeja hoy en su patio. Así que nos estamos dirigiendo ahí. La despedida es a toda Chacarera con Peteco Carabajal. Buen domingo santiagueño. El próximo domingo, por Canal 7, Pago Donde Nací. Te voy a contar si quieres cómo en la vida me pago. La pucha que es un halago, contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventana por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta por la misa mañanera. Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Se cuelgan de los tunales, vivo rayito de luna. Como amasando la tuna, va a convertirla en la rope. Y el viento pasa al galope cuando la noche madura. Ha de llevar para siempre prendida como una estrella. Él es el brujo de esta tierra, como una de sus virtudes. Será la noche esa azul, leco patio de chacarera. Sonrisa de miel que endulza tu rostro de arena y barro. Es el viejo Mishimayú, frecura de mis abuelos. Saber y empejo del suelo de este pago milenario. La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta. Como si fuera la orquesta de nuestros antepasados. Y al irse fueron dejando la afinación de mi tierra. Recuerda de los tunales, vivo rayito de luna. Vamos a cantar a las trombas, ahora. Ha de llevar para siempre prendida como una estrella. Él es el brujo de esta tierra, como una de sus virtudes. Será la noche esa azul, leco patio de chacarera. Cielo abajo ruta. Arriba, el frenético silencio. Brotando por las arrugas, el espeso pavimento. Qué magnético misterio me va abrazando en su celo. Brotando por las arrugas, el espeso pavimento.